El tiempo tiene un tiempo Y el espacio un final Que mi piel tiene fronteras Pero no mi corazón Son mis ojos que te siguen Cuerpo y alma hoy te entrego Transparente y sin paredes Quiero que crezca este amor Solo quiero Compartir mi vida con alguien especial Solo quiero Un toque de locura, algo de real Solo quiero Que tomes mi mano Podernos escapar Solo quiero Que no dejes de soñar Yo soy libre como el viento Y me gusta la verdad Si me amas como soy Puedes quedarte por hoy Y si veo que en tus ojos No hay mentira ni maldad Ve y prepara tu equipaje Porque conmigo estarás Solo quiero Compartir mi vida con alguien especial Solo quiero Un toque de locura, algo de irreal Solo quiero Que pones mi mano Podernos escapar Solo quiero Que no dejes de soñar 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 Solo, solo, solo quiero como, solo, solo Solo quiero compartir mi vida con alguien especial Solo quiero un toque de locura, algo de irreal Solo quiero que tomes mi mano, podermos escapar Solo quiero que no dejes de soñar Solo quiero un toque de locura, solo quiero un toque de locura No, ni loca, vamos, ni loca Te voy a llevar yo a mala, lo único que me faltaba No, no, guapa, no, no, no